No... teman. Desperté en las montañas. No recordaba mi nombre. Cerraremos las puertas. ¿Qué era? ¿Qué viste? No puedo quedarme otro día. Tenemos que irnos. Ha llegado el día del juicio final. Él no está aquí. Punta de flecha, punta de flecha. Cambio. Me copio. Es un diálogo horrible. ¿Qué sintió? Que me conocían. ¿Escuchaste algo? Es lo que te hace. Juega con tu mente. Y ahora la madre naturaleza se arco. ¡No! Y había algo. Algo en la niebla. ¡No! 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 Gracias por ver el video.